Isaías 26 3 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos vivir en paz tiene que ver en buena parte con este punto en donde yo concentro mis pensamientos en donde se enfocan mis pensamientos vivir en paz tiene que ver con una decisión de donde gasto energía enfocar mis pensamientos en desafíos que nos intimidan en cosas negativas que alguien nos ha dicho en episodios oscuros de mi pasado nos produce vivir en temor hay una clave en vivir libre de temor y de preocupación y es yo escojo mirar a Dios creer lo que él dice observar lo que él hizo en el pasado y armarme de fe para el futuro a los que escogen mirar a Dios y a su carácter como la base para caminar esos son a los que Dios les promete paz cuando se pone a Dios primero lo busca primero que belleza no el Señor dice algo les dice no tengan miedo ni se acobarden porque la batalla no es de ustedes sino mía dice el Señor wow romanos 8 dice ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo sino que hemos recibido el espíritu del Señor el Espíritu Santo y él en nosotros nos enseña que somos hijos adoptados por Dios y nosotros tenemos la confianza de decir tengo padre en los cielos hay alguien que cuida de mí yo soy pertenencia de Dios y Dios es mío también y eso tiene que quitar la culpa y el temor existencial que hay en la raza humana Dios quiere que usted sea libre y eso significa que su futuro va a ser mejor que el día de hoy en el nombre del Señor así dice el libro de Efesios dice San Pablo por eso no es lo que usted eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como él saben que la verdad está en Jesús usted siempre tiene cuando está lidiando con patrones del pasado siempre tiene que revisar a Jesús como él vive lo que él dice y lo que él promete para usted porque la verdad para usted no está en el pasado está en lo que Jesús dice hoy para usted está en el amor que él dio en la cruz está en el poder de su resurrección está en el poder del Espíritu Santo una escritura más importante para usted no imiten las conductas de las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles que cómo es que Dios va a cambiar la vida de una persona lo están leyendo en pantalla cómo cómo al cambiarles la manera de de pensar tenemos que entender que hay cosas sobre las cuales yo tengo el control pero hay un montón de cosas sobre las cuales yo no tengo el control acerca del futuro yo no tengo el control y en buena hora cuando usted se da cuenta sobre que usted tiene el control sobre lo único que usted tiene el control es sobre usted mismo sobre sus actitudes pero lo demás usted no lo controla en buena hora cuando usted se da cuenta de eso porque lo que usted pueda controlar pues usted lo hace y lo que usted no pueda controlar para eso tiene un Dios todo poderoso a quien usted le encomienda las cosas diariamente él sí tiene el control porque gastar energías en temer o preocuparnos cuando puedo usar esas mismas energías en confiar y tener fe en Dios decida dónde gasta sus energías en preocuparse no en confiar en Dios que usted lo que necesita es confiar en el Señor un día a la vez porque el futuro usted no lo controla él es el dueño del futuro yo sé dónde está la libertad para el temor yo busco al Señor primero yo le creo a su palabra yo abrazo esa confianza que me dice yo vengo bajo el amparo del Altísimo y encontraré descanso bajo la sombra del Todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío te rescatará de toda trampa te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tengan miedo a los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día no tengas miedo a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a mi lado y aunque mueran diez mil a mi alrededor esos males no me tocarán porque yo sé que vivo bajo la sombra del Omnipotente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!